¡Hola amigas de YouTube! ¿Cómo están? Les hablo aquí de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión no es una receta lo que les traigo, pero sé que si tú me sigues desde antes, yo sé que este video es muy esperado en YouTube y miren a quién les presento aquí, por fin ya está aquí, así es señores. Señores y señoras, mi gran padre está aquí, ¿verdad pa? Salúdenme a mi gente hermosa. Dígales cómo se llama. Mi nombre es Ezequiel Ochoa, para servirles de que vengo de México. Sí, dígales que viene de México. Viene de México, me dieron una visa y ya pasé a ver a mis hijos. Así es, y vamos a comenzar. Primero que nada, quiero decirles algo que se me hizo pero muy, pero muy bonito de mi papá, que dijo que si él volviera a ver el gringo, ese gringo el que le dio la visa en Guadalajara, ¿qué le dirías a ese señor? Le agradecería, le diría que muchísimas gracias que por medio, por verme dado la visa, vine a mis hijos, si no, no lo hubiera visto yo, creo que ya. Así es. Estoy muy agradecido con él, me entró todo muy bien. Así es, amigas y amigos, se me hizo muy bonito eso de mi papá, que dijo, si yo volviera a ver al señor que me dio la visa, dice, al gringo, dice, yo le daría las gracias. Y de verdad, eso se me hizo pero muy, muy bonito, porque eso es cierto, de que si él no le hubiera dado la visa, pues yo creo que no estaríamos aquí mismo juntitos, ¿verdad pa? Y antes que nada quiero disculparme con ustedes, también para los que me están viendo en Facebook y para los que me están viendo ahorita en YouTube, porque este video va a ser editado también para subirlo en YouTube. Y también quiero decirles que mi papá llegó el martes en la madrugada exactamente a las 3 de la mañana con 6 minutos y no había hecho este video, ya con hoy son 4 días, hoy es sábado. Y no lo había hecho este video que quedé de hacerlo el martes en cuanto mi papá llegara, porque me llegó muy enfermito, demasiado, demasiado enfermo, no me lo esperaba que llegara así. Y luego más que aquí es un departamento de 2 pisos y yo vivo en el de arriba, entonces son 15 gradas para subir arriba y mi papá venía enfermo porque en California es una temperatura, en Bernal, Utah es las temperaturas más bajas que mi papá ha vivido, 4 bajo 0, 9 bajo 0, ¿verdad pa? Imagínense si 20 es un congelador, el congelador debe estar a 20, un refrigerador a 40, ahora imagínense a 20, digo a 4 menos, era bajo 0, esas temperaturas le hicieron muchísimo daño y pues cobró, se puede decir que cobró la temperatura, se hubiera estado dispuesto a tantas temperaturas y se me enfermó de neumonía. Él llegó enfermo de neumonía a las 3 de la mañana el martes y ya hoy es el cuarto día y pues se siente un poquito mejor, pero no del todo. Llegó muy malo, la verdad me llevé una impresión muy mala porque si él ya venía malo de neumonía, le pusieron inhalador, albuterol, asteroides, todo eso para que, pues, rápido para poderle ayudar a sus pulmones y todo. Pero igual, él ya venía malo de Utah, caminó como unas 5 horas y luego otras 5 horas donde lo encontró mi hijo con un muchacho. Por cierto, quiero darle las gracias a Fabián por haber ido por mi papá y verlo traído hasta Arizona y luego de allí para acá donde estoy yo otras 5 horas. Entonces, pues, fueron muchos cambios de temperatura y eso le hizo más mal y sobre todo cuando subió las graditas, pues eso también se agitó y fue cuando yo dije, wow, realmente mi papá viene muy mal. Y sí me asusté muchísimo y tiene también una arteria que va al corazón, de las arterias que van al corazón, pues ahora sí que como dice el doctor, torturada, fracturada, o sea, tapada, inflamada, o sea, nos lo explicaron de una y otra forma y así es. Y, pero también que lo mandaron con el cardiólogo y quiero decirles que para este miércoles 23 de enero ya le tengo una cita con el cardiólogo y si es de emergencia que ocupa operarse, pues mi papá va a interrumpir su viaje. Alguien hizo una pregunta en YouTube, por el momento no recuerdo cuál persona fue, pero me preguntó que, que sintió usted cuando yo me casé, cuando yo me le casé a los 17 años y que me vine para acá para Estados Unidos, que me iba a venir para acá y que ya no iba a verme por mucho tiempo, que quizás podía verme por, este, pero que me lo he venido. Mira, yo, yo tengo, este, o sea, la, una parte había leído la Biblia yo antes, y yo me baso a que nuestro Señor Jesús, nuestro Padre que va, este, él hizo las cosas que así tienen que ser, se van a casar, se va a ir desmoronando, casando la familia. Y no debió uno de oponerse porque así es, lo único que yo, este, digo, o sea, que los problemas, como tú te ibas a venir, y yo me ponía triste porque los pasos por el campo que venían, muchos, o sea, que, que los agarran para cobrar rescate. Que nos secuestren, y era lo que a usted le preocupaba por, por el desierto, que, por como iba a pasar. Pero yo de eso yo hago el ánimo, pero nomás les deseo buena suerte, la que se vaya casando, que buena suerte, yo le deseo, yo no, yo no me opongo, porque eso está dicho y así debe de ser. Y también no sabíamos que íbamos a durar tanto tiempo sin vernos, ¿verdad? Pues no, no sabíamos. ¿Era? Era. No, el destino era, mira, tarde o temprano, de todos modos, ya. Pero se imaginó que íbamos a durar tantos años sin vernos. No, no me imaginaba, pues, o sea. Nadie nos lo imaginábamos, ¿verdad? Pues, porque unos iban y venían, pues, y que no estaba duro, últimamente se puso duro, fue de poco acá, más. Pues, bueno, una es esa, que los, pues, están los, los esos que secuestran y matan gente a lo cabrón. Y sí, eso es lo más feo, ¿verdad? Los videos que estemos haciendo, les voy a dejar saber, eh, cómo sigue mi papá, y si se tuvo que regresar, o si se quedó con, conmigo, eh, algo, algunos días más. ¿Ok? Le quería decir mucho, algo, gracias a mis seguidores por verme. A ella, pues, ¿cómo se las dice? Seguidores. Gracias, seguidores, mis seguidores. Por ver a mi, gracias por ver a mi hija. Gracias, Michoacán, se me están viendo, que de ahí en mi tierra hay colina. Así es, amigas y amigos, muchísimas gracias por vernos visto. No es un gran video, como yo lo esperaba, del tag de papá, como les decía, y todo, pero más adelantito se los estaré trayendo, en cuanto mi papá se sienta mejor. Ok, gracias por todas, por, gracias por todas sus bendiciones, gracias por sus buenos deseos, ahí si, si saben de algún remedio bueno, porque yo le hice para la tos, yo le hice raíz de cebolla, ajo, y de, la cebolla era roja, y, y la raíz del ajo, de la cabecita, la raíz. Le hice dos de raíz de ajo, dos raíz de cebolla roja, la parte de la raíz, así de la parte donde se ven como raíces, ahí le corto, estas dos y dos, más un ajo entero, y un pedacito de canela, y luego lo hirmo más o menos por unos 10 minutos, y luego coladito lo pongo en una taza, con una cucharada de orégano también. Y luego lo pongo en una taza, y todo el té colado, y lo endulzo con dos cucharadas de miel, y se lo doy, ¿verdad buena? Tenía mucha tos durante el día, y nomás se tomó dos tazas de té de esas, y durmió como un angelito. Muy bien, ¿verdad? Para que se sintió mucho mejor. Aquí en la cajita de, 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 información a la derecha, les voy a estar dejando la receta de lo que yo le hice del té a mi papá, para si tú que me estás viendo, también tu papá o tu mamá, está malito de la tos, y ven que toma medicina y medicina, y no se alivia, háganle ese té, se los aseguro que van a dormir como unos angelitos. Yo se lo hice a mi papá, y por toda la noche no lo escuché toser, nomás que el siguiente día estuvo muy frío y lluvioso, y pues está malito, claro que volvió a toser otra vez, pero si se lo hacemos por una semana, eso hasta puede desterrar la tos, ¿ok? Se sintió mucho mejor con el té, ¿verdad? Así es, amigas y amigos, muchísimas gracias por vernos visto, y por ver llegado hasta el final del video. Ya saben, más adelantito, en cuanto mi papá se sienta mejor, les traemos ese video tan esperado del tag del papá, así que hagan sus preguntas aquí, que estaremos contestando en el siguiente video. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Su amiga Carmen que los quiere, un montón. Gracias.